El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ahora son las 10, las 10, 17 minutos. Pablo Maquina. Gracias, Julio. Muy, muy buenos días. Buenos días. Como siempre, un placer poder compartir con el equipo y sobre todo con ustedes. Donde estén, si es que están o están llegando. Bueno, lamentable. El caso Abel Martínez, Ayuntamiento de Santiago. Y digo lamentable porque cuando no se confía en la justicia, en las instituciones, entonces eso quiere decir que esa sociedad, que ese país, pues no anda bien. ¿Por qué ocurre lo que ocurre en Santiago? Bueno, porque el ayuntamiento, la experiencia le dice que si va a los canales que manda la buena ley, pues no habrá resultados. Entonces, toma un camino, que es un camino que viola el procedimiento, porque todo debe, todo conlleva un procedimiento. Si tú no me pagas los arbitrios, hay instituciones del sistema judicial dominicano para que ocurra lo que ocurre con impuestos internos. Si yo no pago los impuestos, el señor Díaz no tiene que poner una valla a mi nombre ni el de mi empresa, sino que hay un procedimiento normal. Pero hay una diferencia. Todo parece indicar que impuestos internos sí tiene la capacidad del derecho o la confianza en las instituciones para cuando Maquinini S.A., la empresa de Juancito Pérez Vidal, alias Tito, no le paga lo que tiene que pagarle, proceder. En el caso de Santiago, yo quiero ir más allá, porque a mí lo que me preocupa es la arrabalización institucional, porque todo lo que está ocurriendo, está ocurriendo a partir de una realidad. Y es que el ayuntamiento sabe que por las vías tradicionales hay un truqueo jurídico de bufetes de buenos abogados que retrasan o imposibilitan el pago de esos arbitrios. Entonces, por un lado, no se está siguiendo el procedimiento que manda la institucionalidad, sencillamente porque esa institucionalidad no existe. Cuidado, no le estoy quitando la razón, porque sería bueno que Fernando, el vocero de Abel, nos llamara y tomara un ejemplo solo, uno solo, de los que aparecen en las vallas. Y usted se va a dar cuenta que no fue que me debías 50 mil pesos, tenía que pagármelo el 30 de septiembre, y yo el 15 de octubre te puse en esa valla. No, 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 el que está en esa valla anda para carajo, eso tiene tiempo, cobra que te cobra, ven acá, vamos a negociar. Espérate, mi hermano, eso es como, señores, cuando ustedes ven que la Dirección General de Impuestos Internos clausura un negocio, anda para carajo. Y ahí ha pasado tiempo. A ese señor se le ha mandado carajo. Y un proceso largo. Un proceso larguísimo, larguísimo. Pero, insisto, yo de esto lo que quiero es destacar lo grave, porque significa que el ayuntamiento, no cualquier cosa, no, el ayuntamiento de Santiago está reconociendo públicamente que el sistema judicial dominicano no le garantiza hacer una de las funciones primeras que es cobrar los chelitos, porque de ahí es que salen, pues, todos los planes y todas las cosas. Dejo ahí realmente mi preocupación, mi preocupación. Rápidamente, yo no participé en la entrevista con la Ministra y el Director del Sistema de Salud, pero todo lo que ellos hablaron, lo que les preguntaron mis compañeros, todo se resume en el gran problema nacional, que es el también del Ministerio de Salud. No hay un régimen de consecuencias. Usted tiene que ponchar, por ejemplo, una tarjeta a la entrada y a la salida. Si usted no la poncha, yo tengo unos derechos y le aplico el reglamento, como se dice en la Guardia. Pero aquí todo tiene que ver con las elecciones, con la popularidad, el gobierno no hace nada si afecta su popularidad, y aquí vamos. Ahí está la rivalización institucional también en este sentido. ¿Por qué? Porque no se permite al Ministerio de Salud Pública hacer algo tan simple como aplicar la ley. Y así vamos. Miren, un amigo intelectual, exageradamente documentado, muy muy bien documentado, por otro tema que no viene a cuento, me envió unos titulares de portadas de aquella emblemática, fruto del mejor periodismo que se ha hecho en la República Dominicana, que compite con la histórica revista Ahora, hablo de la revista Rumbo. Entonces me envió unos titulares, que me lo enviaron por otra razón, que no viene a cuento, ya decía. Pero esos titulares, cuando los leí, volví a leerlos, pero mira, esta es la evidencia de que la República Dominicana es un país circular y aplazado. Oigan estos titulares. ¿Qué tan racistas somos? Portada de mayo del 95. La justicia enlodada de arriba abajo. Agosto de 1995. El gremio magisterial y la ruleta rusa. Junio del 2001. La lucha contra la... Esta está buena, Aníbal, que esta está buena. La lucha contra la corrupción, amagar y no dar, marzo del 2001. Sigo. La miseria de la anticorrupción, febrero del 2002. Sigo. En el PLD, algunas candidaturas valen millones. Febrero del 2002, del 2002. Y de la policía, ¿quién podrá defendernos? Agosto del 2000. El gobierno, de traspié en traspié. Agosto del 2001. Hipocresía frente al aborto. Diciembre del 99. Las tierras del CEA, en venta, como bagazo. 6 de abril de 1998. En la tierra de nadie, la inmigración. Octubre del 2000. Entonces, aquí está, señores, la evidencia de que somos un país circular y aplazado que siempre llega tarde a sus citas con la historia. Con lo que significa enfrentar sus grandes problemas. Porque lo triste de esto es que existe una estrategia nacional de desarrollo hasta constitucionalizada. Que ahí está todo. Pero además el Estado dominicano, con los impuestos de todos nosotros, buscó a un genio de las políticas públicas que se llama Jack Atali, asesor del presidente Mitterrand. Y le pagó una pila de cuartos, muy bien pagados, para que hiciera el informe Atali. Entonces, el informe Atali es eso, es una especie de como de política, de plan de gobierno. ¿Qué se debe hacer? ¿Por qué se debe hacer? ¿Y cómo se debe hacer? Pero, ajá, bien, gracias. Ahí está tanto el informe como la estrategia, bien, gracias. Porque cada vez que se quiere hacer algo, como revisar las exenciones, que es algo que yo cito mucho, vamos a revisar las exenciones porque más de la mitad, y son más de 270 mil millones de pesos, se pueden revisar y eliminar, más de la mitad. Pero claro, ahí los afectados brincan, amenazan al gobierno con tomar acciones que reduzcan su popularidad, y no pasa nada. Entonces, quería, quería mostrar esto. Finalmente, finalmente, uno debe ser inteligente y aprender de los errores ajenos. Yo he aprendido mucho del jueves para acá. Lo cierto es que como yo hablaba el viernes, las excusas de Felucho debieron llegar con su llamada al programa el viernes. Hubiese sido muy sencillo presentar formales excusas a la dama, primero a la dama, que se llama Margarita Cedeño, a su compañera de comité político, a su jefa vicepresidente de la república, a la esposa del presidente del partido, a la mamá de la hija del presidente del partido. Pero no ocurrió así, y ya ustedes saben la historia. Una reacción durísima e inusitada del expresidente Fernández. O una reacción de algo parecido a unas excusas, pero que ahí hay un tiempo verbal que deja esas excusas. Entonces, en veremos, y finalmente el político 24-7, que se llama Lionel Fernández, que toda decisión que toma tiene que ver con la política. Ni siquiera Balaguer era tan político como Fernández. Balaguer se daba, por lo menos, el respiro de la poesía. Pero el doctor Fernández, todo lo que hace, piensa, tiene que ver con, en función política. Entonces, luego de que hay un intento de excusas, pero que el tiempo verbal no deja muy claro, si fueron unas excusas, o que yo podría pedir excusas, eso no lo deja muy claro, el doctor Fernández, pues, le toma la palabra, aunque no fueran esas exactamente, y convierte las palabras de Felucho en unas formales excusas, y le tira un ramo de olivo. Muy en plan, Lionel Fernández y todos felices. Pero ahí queda el daño, que tiene que ver con muchas cosas, con muchas cosas que yo no voy a ocupar más tiempo en esto, porque así como yo creo mucho en el poder de la poesía como expresión última y más sublima y casi exacta del sentimiento humano, y no es casual que, por ejemplo, Versainograma Santo Domingo de Neruda resume la historia nacional con más certeza que Roberto Casá, o Moyapons, y eso es decir. Entonces, por eso yo acudo mucho, porque la poesía, así como el desirata de Jorge El Abad, nos explicó tantas cosas, y por eso lo pusimos el viernes, hay una poesía que me gustaría terminar leyendo un par de párrafos, porque creo que expresa muy bien todo lo que ha ocurrido y cómo todos nosotros podemos aprender en términos personales, sobre todo los que ya nos estamos poniendo mayorcitos y entramos a los 50, para entender un poco esto. Dice un señor que se llama Alberto Cortés, uno va subiendo la vida de a cuatro los primeros escalones, tiene todas las luces encendidas y el corazón repleto de ilusiones, y uno sube, sube, flotando como un globo en el espacio, los humos los confunde con las nubes, subestimando a todos los de abajo. Uno es una simple herramienta que tiran cuando ya cae en desuso, uno lo sabe, pero no es carmienta, sigue aferrando, aferrado a la ilusión que puso, y uno piensa que siempre seguirá en el candelero, que nunca debe vaciarse su despensa, que queda mucha tinta en el tintero, y uno sigue, sigue, sigue cautivo de su imagen, caminando, el ego desbordado, no concibe que muchos otros vengan empujando, y uno baja, 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 desciende lentamente hacia el olvido, hay algo en su balance que no encaja, lo que ha querido ser y que no ha sido, y uno es una isla desierta, un médano en el mar, un espejismo, empieza por abrir todas las puertas y termina a solas con sí mismo. ¡Cambio y fuera! ¡El sol de la mañana!